hola qué tal amigos gracias por estar en línea con su canal vallenateando con él ay que no tenía señal que no sé qué pasó pero cuando que también te hoy es el día 23 de julio el lanzamiento de para ustedes el de rayán y lucas rangón tenemos que ir a apoyar a mi dinastía el de rayán todos los diomisista martinista diomedista todos los que quieran nuestra dinastía los espero temprano temprano porque apenas se llene eso no puede entrar más nadie hoy va a ser el gran día de antes y después de él de rayán y lucas rangón yo como hermano tengo que apoyar mi sangre y ustedes todos los que me apoyan a mí por favor valladupar todavía están a tiempo el parque de la leyenda para ustedes a mí me gustan muchas canciones donde está la plata modo avión a rey muerto todos todos todas esas canciones van a ser interpretadas por mi hermano el de rayán por lucas rangón y por supuesto con todo su grupo hoy hoy en el parque de la leyenda no te lo pierdas hay que no tenía señal que no sé qué pasó fue cuando entré a 날 a Gracias.